¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son líneas imaginarias equidistantes que unen los puntos de un terreno que tiene la misma altura sobre el nivel del mar o sobre otro plano de referencia. Es decir, son una representación gráfica de la topografía de una región, mostrando variaciones de la altitud del terreno en forma de líneas curvas, las cuales podemos imaginar como rebanadas del terreno, pero cortadas en el eje Z o de elevación. Se utilizan en mapas topográficos para representar el terreno y ayudar a los usuarios a visualizar la forma, la pendiente y la altura relativa de diferentes áreas. Cada curva de nivel se etiqueta con su elevación y la distancia vertical entre dos curvas consecutivas se llama intervalo de contorno, que generalmente es constante en un mapa determinado. Aquí en la imagen podemos ver una vista en planta donde tenemos unas curvas de nivel que están rotuladas con su cota. Son atravesadas por un eje rojo, que cuando lo vemos en la vista en vertical o en elevación, vemos como cada curva de nivel coincide con una cota cerrada. Bueno, esa es la forma de graficar. Cuando solamente se tienen curvas de nivel, se grafican esos puntos. Estas curvas de nivel provienen de un modelo de terreno, el cual puede tener mucha mayor definición en los puntos donde hay curvas de nivel y en los donde no hay, puede ver de detalles que se suelen perder. Por ejemplo, este valle que se ve aquí en este punto o esta cima de este montículo, este pico, así como este otro y zonas de variación gradualmente o de una variación muy plana, como sería entre la cota entre la del 100 y el 101. ¿Cómo se calculan esas curvas de nivel? Primero que nada, si hace un levantamiento topográfico mediante una estación total o GPS, el resultado usualmente serán unos puntos, los cuales se grafican en la pantalla con sus coordenadas X, Y, Z. Estos puntos deberán de ser encadenados de manera que se modele el terreno encontrado en el sitio. Este tipo de modelo de terreno se llama red irregular de triángulos. Las curvas de nivel son rebanadas equidistantes, de valores usuales o múltiplos de 20 centímetros para terrenos planos, 1 metro para lomerillos, 5 metros para terreno escarpado o para terrenos de grandes dimensiones. Se calculan los valores de la elevación en múltiplos en cada eje del triángulo mediante lo que es la interpolación lineal. Luego se procede a unir esos puntos de la misma cota para crear esas polilíneas continuas que, obviamente, como dijimos, son polilíneas tridimensionales que tienen la misma cota. Y eso son las curvas de nivel. ¿Cómo se hace en un software como tal? Aquí vamos a mostrarlo en una plataforma llamada Istram, en la cual tenemos importados esos puntos. Voy a poner fondo en negro. Y entonces nosotros tenemos que este tipo de elementos pueden guardar diferente información. El número del punto, la cota que decíamos, un texto o descripción que le asigna el topógrafo. Y bueno, el primer caso es generar una triangulación. Bueno, aquí a Istram se le dice que genere una triangulación. Obviamente habrá puntos que están muy separados, por lo tanto, estos no debemos de unirlos. Les voy a decir que 35 metros será el límite. Y en ese momento ya hemos de tener nuestro modelo de terreno triangulado. Ya están conectados. Ahora, lo único que se necesita para generar las curvas de nivel es entrar al apartado de Isolíneas y pedirle crear Isolíneas. Para este ejemplo, lo haremos en múltiplos de un metro. Y de esta manera, ya tenemos nuestras curvas de nivel listas para exportarse. Podemos apagar los triángulos simplemente para observarlas como tal. Entonces, ¿cómo se verán las curvas de nivel? Decíamos que eran rebanadas o en un plano continuo. Entonces, si nosotros visualizamos de esta manera, si no tuviésemos el efecto de la perspectiva, veríamos que son líneas horizontales totalmente en el plano Z. Y bueno, estas son las curvas de nivel y de esta manera se calculan. ¿No tienes licencia de Istram? Entra al sitio web de Istram. Solicita la tuya. Solo debes rellenar los siguientes datos y cargar un comprobante de estudios. Asimismo, si eres una universidad o eres funcionario de alguna universidad o instituto, también puedes inscribir a tu universidad o instituto. Automáticamente se les brindarán licencias educativas a todo el personal y alumnos.